Son muchas las funciones que haces cuando trabajas con el Mac, y por supuesto, cada segundo cuenta. Así que para agilizar el trabajo y aumentar la productividad, es indispensable que hagas uso de los distintos atajos de teclado. Está claro que puedes hacer todo lo que se consigue hacer con los atajos con el mismo ratón, pero aunque no lo creas ese tiempo que dedicas a desplazarte por la pantalla y entrando a los menús, son segundos que cuando los unes te sorprendería saber la cantidad de tiempo que se pierde. Intenta acostumbrarte a usar los atajos de teclado para tener un día más productivo. Estos son varios de los atajos que utilizo a diario para trabajar con mi Mac, y aunque probablemente ya conozcas algunos, estoy seguro de que más de uno te vendrá bien. Si seleccionas un archivo y pulsas Comando I, se te abrirá la ventana de más información, donde te aparece más información relativa a ese archivo o carpeta, como pueden ser los permisos, el tamaño o las fechas, entre otras cosas. Usa Comando y Tabulador para cambiar entre las aplicaciones abiertas. Aunque yo aquí utilizo la aplicación Alt-Tab, que hace lo mismo, pero además me muestra una vista previa de las ventanas, y además puedo personalizar lo que se muestra. Te dejo el enlace en la descripción para que le eches un vistazo. Pulsa la tecla Comando y la barra espaciadora para abrir el buscador de Spotlight. Este sin duda es el atajo que más utilizo, porque lo uso para todo. Para abrir aplicaciones, buscar archivos, abrir páginas web, consultar direcciones e incluso usarlo hasta de calculadora. Con este atajo casi que el doc lo tengo simplemente para ver las aplicaciones que tengo abiertas. Diría que este atajo es el más famoso del Mac. Si seleccionas un archivo o carpeta y pulsas la barra espaciadora, te va a abrir la vista previa del archivo. Este es otro atajo que vas a usar sin parar. Usa Comando mayúsculas 3 para hacer una captura de toda la pantalla y que se guarde directamente en un archivo. Y si pulsas 4 en vez de 3, podrás seleccionar un área de la pantalla en la que quieres hacer la captura. Y si le añades Control, se guardará directamente en el portapapeles en vez de en un archivo. Así luego puedes pegarlo en cualquier otra aplicación. Este es el atajo más común y el que más se utiliza una vez te acostumbra. Selecciona un archivo o carpeta y pulsa Comando C para copiar y Comando V para pegar. Para eliminar un archivo, lo seleccionas y pulsa Comando Borrar y te lo enviará directamente a la papelera. Pero si le añades Alt, eliminará el archivo directamente sin pasar por la papelera. Aunque yo ya uso más los gestos para esta tarea, la verdad es que teniendo una ventana abierta y pulsando Comando M, minimizas la pantalla. Así puedes ver lo que tienes detrás. Con Comando F puedes hacer una búsqueda dentro del Finder, en una página web o dentro de un documento. Si has hecho algo por error, puedes usar Comando Z para deshacer los cambios. Selecciona un archivo o una carpeta y pulsa Comando D y tendrás un duplicado. Puedes cerrar la ventana en la que estás pulsando Comando W y si ya terminaste de usar la aplicación, puedes cerrarla pulsando Comando Q. Si echas en falta algún atajo de teclado, puedes crear el tuyo propio entrando en los ajustes del sistema y dentro de la función de teclado tienes las funciones rápidas de teclado. Ya desde ahí puedes crear tantos atajos personalizados como quieras. Si sabes de algún atajo que debería ir en esta lista, no te cortes y déjalo en los comentarios porque a todos nos vendrá bien. Y bueno, si te ha gustado no olvides darle a like y suscribirte al canal para enterarte de cuando publico algo nuevo. Además, me estarás ayudando un montón a llegar a otras personas como tú. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.